Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntilla o borde para mantel o servilletas. El material que utilicé es hilo delgado del número 20, es 100% de algodón. Vamos a utilizar también un crochet o gancho del número 0.75 milímetros. Y vamos a utilizar perlas o cuentas, que les dicen en otros países, del número 5 milímetros. Empezamos. Bueno, primero vamos con una aguja de coser, vamos a ensartar. Las perlas. Música Bueno, ya que terminamos de ensartar la aguja. Vamos a tejer las perlas en nuestro hilo. Ahora vamos a tejer la base de nuestra puntilla. Música Vamos a empezar. Música Vamos a tejer una, dos cadenas. Música Y pasamos un espacio y tejemos un medio punto. Música Dos cadenas, un medio punto, dos cadenas, un medio punto. Música Y así sucesivamente hasta terminar todo el largor de nuestra puntilla. Música 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 Bueno, aquí ya terminé de tejerla. Música Ahora vamos a empezar en el primer cuadrito. Música Música Tejemos un medio punto. Música Música Y vamos a hacer un punto espuma de mar. Música 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 Tejemos una cadena, jalamos y aquí donde hicimos la doble vareta vamos a tejer un medio punto y estiramos. Música Un medio punto y jalamos. Música Así vamos a tejer hasta tener trece hebras. Música Y vamos aquí seis, siete, ocho, nueve. Música Y es. Música 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 Doce. Y por último. Música 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 Después vamos a cerrar todas. Música Y vamos a jalar nuestra perla. Subimos con una, dos, tres cadenas. Y aquí adentro vamos a tejer una vareta sin cerrar. Después otra vareta sin cerrar y cerramos todas. Continuamos con una, dos, tres cadenas y vamos a tejer un medio punto. Este sería nuestro primer pétalo. Continuamos con una, dos, tres cadenas y volvemos a hacer aquí una vareta sin cerrar. Dos varetas sin cerrar y cerramos. Tejemos una, dos, tres cadenas y tejemos un medio punto para cerrar nuestro pétalo. Continuamos con una, dos, tres cadenas y volvemos a hacer otro pétalo. Cerramos. Tejemos una, dos, tres cadenas y un medio punto. Y aquí están nuestros tres pétalos. Después tejemos una cadena y tejemos un punto espuma de mar. Y pasamos, uno, dos, tres en el cuarto. Tejemos un medio punto. Y así es como queda nuestra primer puntilla. Nuestro primer motivo. Continuamos con un punto espuma de mar. Doble vareta, doble lazada, perdón. Y contamos uno, dos en el tercero. Vamos a hacer una doble vareta. Tejemos una cadena y jalamos. Después aquí vamos a hacer un medio punto y jalamos una hebra. Un medio punto y jalamos. Así hasta tener trece. Aquí van cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, once, doce, y trece. Cerramos todos. Después jalamos nuestra perlita. Y la sujetamos aquí. Así. Subimos con una, dos, tres cadenas. Y aquí vamos a hacer una media vareta. No la cerramos. Aquí tejemos una vareta, pero sin cerrar. Vamos a hacer tres y cerramos. Continuamos con una, dos, tres cadenas. Y tejemos un medio punto. Continuamos con tres cadenas. Y vamos a tejer otra vez, otro pétalo. Tres cadenas. Y un medio punto. Tres cadenas. Y un medio punto. Aquí ya están nuestros tres pétalos. Continuamos. Continuamos con una cadena. Y un punto espuma de mar. Y vamos a contar aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y tejemos un medio punto. Aquí ya está, queda el otro motivo. Así es como tenemos que ir tejiendo. Continuamos. Vamos a hacer otro motivo. Un punto espuma de mar. Y vamos a contar aquí. Uno, dos, tres. Doble lazada. Y vamos a tejer aquí una doble vareta. Tejemos. Una cadena. Jalamos. Y aquí adentro vamos a tejer un medio punto. Jalamos. Un medio punto y jalamos. Otra vez hasta tener trece. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. diez, once, doce y trece, cerramos todos, jalamos nuestra perla, y vamos a tejer ahora nuestros tres pétalos, y vamos a tejer ahora nuestros tres pétalos, y vamos a tejer ahora nuestros tres pétalos, tejemos una cadena, y por último, vamos a tejer un punto espuma de mar, y aquí vamos a contar, una, dos, tres, cuatro, y un medio punto, y aquí es como tenemos otra, aquí la voy a poner para que vean mejor, y así es como terminamos, espero les haya gustado, y nos vemos en el próximo tutorial, gracias.